Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde Clínica Indisa los saludo con mucho cariño. Hoy estamos conectados para iniciar un nuevo live. En este minuto vamos a hablar del verano. De todas aquellas urgencias de verano en las cuales muchas veces tenemos la duda si tenemos que acudir o no a la clínica o a un centro de urgencia por ayuda, por alguna contingencia o alguna picadura o algo que nos haya pasado durante nuestras vacaciones. Hoy vamos a tener este live con el Dr. Ristori. Él es el jefe de urgencia de la Clínica Indisa. Una persona muy conocida, muy reconocida y muy querida por todos nosotros que va a ir contestando todas sus preguntas y con quien vamos a conversar sobre todas aquellas cosas que nos pasan en el verano y que a veces estamos lejos de el doctor para poder solicitar ayuda. Así que vamos a conectar con el doctor. ...conversación para que pueda ir aclarándonos todas las dudas que todos nosotros tenemos. Si nos fuimos de vacaciones o no nos fuimos de vacaciones, si hubo el calor o no hubo el calor. Doctor Ristori, ¿cómo está? Bien, un gusto saludarte a ti y a todo tu equipo. Igualmente, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que tenemos muchas preguntas y muchas cosas que queremos conversar con usted porque las urgencias pasan de repente en los momentos más inesperados y uno no sabe cómo reaccionar. Uno no sabe si tiene que acudir o no tiene que acudir a una urgencia. Entonces, queremos que usted nos guíe, que nos aconseje. Como les decía todo el doctor Ristori, nuestro jefe de urgencia clínica invisa. Así que, doctor, cuéntenos cuáles son aquellas urgencias del verano que son las más reiterativas o las más frecuentes. El verano aporta urgencias que, en el ánimo de sistematizarlas un poquitito, podríamos dividirla en tres ámbitos distintos. Uno a lo que se refiere al calor, que particularmente se da todos los veranos y que este verano ha llamado paladurasamente la atención. Otro que se refiere a la alimentación y un tercer ámbito que es el de las actividades que se realizan preferentemente en verano. Si hablamos del calor, lo que ya se ha dicho insistentemente, hay una ola de calor que hace que la gente, y especialmente las edades extremas, sean mucho más susceptibles a tener problemas de deshidratación, de quemaduras solares o de un cuadro muy grave que se llama el golpe de calor. Para evitar esto, hay que tener una hidratación adecuada, hay que evitar los ejercicios o las actividades al aire libre, especialmente entre las 11 de la mañana y las 4 y media, 5 de la tarde, que es cuando la radiación solar es mayor. No hacer nada ahí que no sea estrictamente necesario el aire libre. Y, por supuesto, protegerse con bloqueadores solares cuando es imprescindible salir. En el ámbito de la alimentación, hay que tener cuidado. En el ámbito de la alimentación, usted habló de la golpe de calor, ¿en qué consiste ese golpe de calor? Mire, el organismo es un laboratorio que funciona en un rango de temperaturas que es bastante estrecho. Nosotros, todas nuestras actividades, lo que estamos hablando en este momento, lo que respiramos, lo que late el corazón, todos son radiaciones bioquímicas que transcurren entre los 36 grados de temperatura o 35 grados de temperatura y los 41 o 42 grados. Superado eso, ya que el organismo se las arregla para mantener esta temperatura con un mecanismo de regulación como la transpiración, en fin. Superado eso, ya todas estas radiaciones bioquímicas se empiezan a dañar. Entonces, cuando la persona supera un límite de calor, empiezan ya trastornos de conciencia, problemas de presión arterial, crisis hipertensiva y puede incluso producir la muerte. De manera que es una enfermedad grave que hay que afrontar de forma bastante agresiva. Una persona que uno la ve con trastorno de conciencia, que ha estado al sol, muy roja la piel, aunque parezca una crueldad, hay que manguerearlo, hay que llegarnos con agua helada, digamos ya, enfriar ese cuerpo lo antes posible porque está en un riesgo importante. El tema de la alimentación que estábamos empezando a hablar también es importante, ya, microorganismos que producen infecciones o intoxicaciones alimentarias proliferan con el calor. Y uno tiene la tendencia en el verano a salir, a hacer actividad del aire libre, a hacer un picnic, etc. Y entonces hay que tener particular cuidado de que las cosas que uno va a comer hayan sido de alguna manera preparadas con las manos muy limpias, estén perfectamente bien cerradas en ambientes o en cajas que estén selladas, ojalá que concedan una temperatura baja. Porque por ese lado es donde estamos las intoxicaciones alimentarias que se dan más... Y finalmente está el tema de la energía física. Doctor, en cuanto a la alimentación, ¿cuáles son aquellos alimentos que son más propensos a que la gente se pueda intoxicar al no tener un manejo de la cadena de frío? Habitualmente los alimentos que se consumen crudos, ya. Uno puede tener todo muy cocido, no sé, un asado por ejemplo, pero le pone pebre y la gente piensa que es pebre porque es picante, ya. Va a matar en absoluto, ya. El pebre puede ser un excelente vehículo para tener una intoxicación alimentaria. La mayonesa, las ensaladas que están preparadas desde mucho tiempo y quedaron ahí en exposición. Todas estas cosas en general. También los alimentos cocidos que una vez cocidos quedaron destapados y al aire libre también se van a poder descontaminar. Por eso insisto en el hecho de mantenerlos bien cerrados, tapados, protegidos y antes manipulados con las manos muy limpias. Y finalmente, lo que te contaba, el tema de la actividad física, porque el verano parece que es llamativo para la gente salir a hacer excursiones, trekking, ya. Y ahí es donde se producen los accidentes. Y un accidente muy particular del verano es la inmersión, ya. En lagos, en el mar, actividades que son un poquitito falta de precaución, con gente muy osada. El alcohol tiene importancia en esto. Tenemos una cantidad mucho mayor, por supuesto, de accidentes asfixias por inmersión o problemas de ese tipo que la gente ha comido opíbaramente y se va a bañar inmediatamente después. Y entonces tiene un calambre porque los músculos no están en condiciones de responder a ese esfuerzo físico. Y tenemos los problemas que nos toca vivir permanentemente en los veranos. En las piscinas, en los lagos, en las lagunas, en los ríos particularmente y, por supuesto, en el mar. Doctor, si yo veo que una persona está teniendo o se está ahogando, ¿cuáles son las medidas que uno pudiese tomar inmediatamente antes de acudir a un servicio de urgencia o antes de que llegue a una ambulancia o alguna ayuda? Bueno, si la persona está lanzacado del agua y está respirando, hay que ponerle un poquito de lado, digamos, para ver que facilitar que el agua que ha tragado y que probablemente va a vomitar no ha hecho los pulmones. Ahora, vamos a dar cuenta rápidamente si la persona está respirando o no. Se ve la expansión del toro, ¿ya? De manera que si no está respirando hay que hacer la maniobra de reanimación de inmediato. Ahora, una inmersión muy prolongada, de varios minutos debajo del agua, digamos, usted comprenderá que es muy poco probable que podamos recuperar a una persona. Por eso es que lo mejor es que seamos proactivos en términos de cuidado y no correr riesgos que después van a concluir en una desgracia. Doctor, pero en el aire libre no solamente tenemos urgencias de inmersión. ¿Qué otro tipo de urgencias tenemos que tener cuidado durante el verano? Bueno, deportes de contacto que se practican a la hora de mayor calor y volvemos al tema que habíamos tocado antes, ¿no? Pero también excursiones en cerros, en quebradas que nos ponen en situación compleja. Ya la gente que hace esto tiene que tener entrenamiento adecuado, tiene que tener vestimenta adecuada, especialmente calzado. Evite las torceduras o los 15 de tubillo que van a dejar a la persona en el fondo de una quebrada sin poder moverse, digamos. Ojalá siempre avisando para dónde va y ojalá siempre en grupo, de manera que haya alguien que pueda prestar socorro y dar ayuda. En fin, hay una cantidad de cosas que son consejos que parecen obvios, pero que de repente la gente se olvida. Y sale uno a caminar en solitario sin decirle nada a nadie y desaparece en un lugar en que no tienen señal telefónica y todo el mundo buscándola y la persona no sabe dónde está. Pero esos son accidentes que perfectamente bien se pueden evitar. Está el tema de los incendios también solos, ¿ah? No nos olvidemos de los incendios, ¿ya? Eso, para allá iba. Y cuando uno habla de los síntomas de deshidratación, doctora, ¿qué hay que ponerle ojo? ¿Cuándo yo puedo pensar que estoy deshidratado o no? ¿Cuáles son las cosas que me debieran pasar? Bueno, lo primero que usted va a sentir va a ser sensación de sed. Es el primer llamado del organismo a hidratarse. Sed se queda en las mucosas, la boca seca, la lengua seca, ¿ya? La persona ha transpirado mucho, puede estar incluso la ropa un poco húmeda, ¿ya? La transpiración es un mecanismo de regulación de la temperatura. De manera que con mucho calor la persona va a regular su temperatura, está respirando mucho, pero eso no va a hacer perder líquido. Detalle que es un poco más importante es la falta de orina, ¿ya? Una persona que está deshidratada va a orinar muy poco, si es que algo, puede que pase, no sé, 12 horas sin orinar. Y, por supuesto, después empieza a bajar la presión arterial, a subir el pulso y todo lo que significa que se nota la sequedad en la piel, se producen estos pliegues en la piel que no se recuperan, sino que queda como rugaíta la piel así. Entonces, esos son signos de deshidratación. ¿Y en los niños, doctora, hay alguna otra sintomatología o dificultad con respecto a la deshidratación que hay que tener a la vista? Los niños van a hacer lo mismo que nosotros. Ahora, si estamos hablando ya de bebés, de lactantes, el chico va a llorar. Su primera reacción, por supuesto, va a ser llorar. Los padres tienen que estar súper atentos a que ese chico esté bien hidratado, que los pañales salgan con orina, ¿ya? Puede parecer una lata, digamos, pero un pañal mojado con orina es una muy buena señal de que el chico está sano, ¿ya? Porque mudarlo y encontrarlo que está todo seco nos hace pensar que ese niño no se ha estado hidratando como corresponde. Perfecto. Bueno, muy atento entonces a los papás ahora que estamos con este calor, que la verdad no lo habíamos visto en muchos años, para que tengan ojo. Doctora, hay otras cosas que han ido pasando en el verano que quizás no sean tan frecuentes, pero a uno le da mucho miedo, por ejemplo, el tema de infecciones o el tema de picadura o enfermedades, por ejemplo, el ANTA. Cuéntanos un poquitito a qué le tenemos que tener respeto, cómo nos tenemos que cuidar de este tipo y cuáles son los síntomas de cada una de ellas. Bueno, una de las patologías que se dan en el verano y que el Ministerio de Salud siempre pone alerta es el ANTA, ¿ya? El ANTA es una enfermedad viral que se transmite a través de las deposiciones de las heces que dejan los ratones, particularmente ratón de cola larga, pero la verdad las cosas que si uno ve en un ratón le encuentra que todos tienen la cola larga, así que no sirve mucho como descripción, digamos, ¿ya? Pero son ratones que viven y se alimentan en la quila, que es un arbusto que crece bastante en el sur de Chile, que con las lluvias ha proliferado mucho y van a ocupar entonces bodegas o casas que han estado cerradas. La tendencia de la gente, cuando llega a estos lugares, a abrir esto, a ocuparlos inmediatamente, es decir, una ventilación adecuada, ventilación que debe hacerse con una mascarilla, porque al levantar el polvo que está ahí, se levantan, digamos, estos verdaderos aerosoles en que van los virus del ANTA. Ahora la sintomatología, bueno, el otro tema es importante, alejar los ratones, es decir, ojalá la tienda de campaña o la casa que se va a ocupar esté bastante alejada de los arbustos que lo rodean, evitar que los ratones entren, mantener perfectamente bien cerrados los depósitos de basura y, como decía, preocuparse de manipular con guantes y con mascarilla los efectos, las cosas que hay alrededor de la casa que uno quiere ocupar. Pero, volviendo al tema de la sintomatología, la verdad es que todos estos cuadros virales empiezan bastante parecidos. Todos empiezan con molestas respiratorias, con dificultades progresivas para respirar, con fiebre, con dolor de cabeza, con dolores musculares y en el globo ocular. Y el diagnóstico suele ser más bien epidemiológico. Cuando la persona tiene esto y consulta un servicio de urgencia, tiene que aportar el dato de que estuvo acampando en un lugar donde probablemente no se tomaron las precauciones necesarias. También puede ser importante que diga que formada parte de un grupo en que dos o tres personas tienen lo mismo. Todo eso hace que uno empiece a sospechar la alerta y pida las reacciones serológicas específicas para el diagnóstico de cada una de estas enfermedades, el ANTA, el Dengue y, en fin, todas las que conocemos. No todas se transmiten igual, pero la sintomatología suele ser muy similar en todas. Doctor, ¿basta con pasar por un lugar donde hayan heces de ratones, un arbusto, un pastizal, o requiere que haya un movimiento del lugar o que yo manipule algo para que me contagie? Porque ¿qué tan vulnerables estamos? No, si uno circula por un sendero y no pasa a llevar y empieza a manosear los arbustos que están a los lados, no creo que le pase nada. Ya, pero ideal sería mantenerse en el sendero, no estar metido entre medio de los arbustos, digamos, y por supuesto no sacudirlos ni esperar que salgan de ahí florcitas y cosas que a uno le pueden llamar la atención. Doctor, apareció hoy día en los medios y está muy a la mano el tema del Dengue. Dengue, mucha gente está viajando, Chile no es tan propenso, pero sí a los países limítrofes con los que hoy día la gente interactúa. Cuéntenos un poquitito más de qué se trata la noticia y cómo podemos prevenirla. Bueno, el Dengue es una enfermedad viral que transmite y se transmite a partir de la picadura de un mosquito, que es el Aedes aegyptis, que es un mosquito que tiene hábitos diurnos. Es bien importante esta diferenciación porque nosotros estamos acostumbrados a los mosquitos que perturban el sueño en la noche y molestan y molestan. Y son nocturnos, digamos. Este es un mosquito diurno. Y ya ver un mosquito que esté circulando por la zona en pleno luz del día debiera hacernos llamar la atención. Nosotros tenemos Dengue en todos los países limítrofes. Tenemos Dengue en el sur del Perú, en el norte argentino, en Bolivia y mucho en este minuto en Brasil, donde hay una afluencia de chilenos bastante importante aprovechando las vacaciones. Ahora, no hay transmisión de persona a persona. En ese sentido hay que tener calma. El Dengue se va a transmitir de una persona infectada que es picada por un mosquito y que ese mosquito después viaja a picar a otra persona dentro de las 48 horas que necesita el virus para multiplicarse en el intestino del mosquito. Por lo tanto, la manera de enfrentar el Dengue no es aislando a las personas, sino que evitando el contacto con el mosquito. Para eso, mosquiteros en las ventanas, que además van a ayudar a detener a las moscas, que ya son bastante molestas, pero repelente en la piel, en el caso de que uno tenga que estar en zonas de riesgo. Chile no tiene muchas zonas de riesgo, pero el Aedes aegypti se ha visto en el norte de Chile, en Tarapaca y Antofagasta. Y evitar el lugar en que los mosquitos anidan. Es la hembra de la Aedes la que transmite la enfermedad y ella pone sus huevos en el agua. Y no en cualquier agua, no en agua corriente, no en un río, sino que en los remasos o en el agua estancada que está a una temperatura un poquito más tibia. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, es evitar que eso ocurra. No tener charcos de agua que se queden ahí permanentemente, no tener recipientes con agua en sol que se van a ir entibiando y a lo largo del día van a ser colonizados por mosquitos. Hay que tener cuidado con cosas que de repente no nos preocupamos. Es muy común, por ejemplo, un neumático abandonado que alguien lo mojó y que tiene agua adentro de la cámara, ¿no es cierto? Y ahí el mosquito va a encontrar las condiciones ideales para poner sus huevos. La lucha contra el dengue se hace contra el mosquito. No es necesario hablar de las personas y por lo demás una cantidad importante de pacientes con dengue son asintomáticos. Lo que lo hace peligroso porque pueden, a pesar de ser asintomáticos, pueden igual contagiar, valga la palabra, no es exacta, pero contagiar al mosquito para que el mosquito a su vez contagie a otra persona. Doctor, ¿y los repelentes son una buena medida? Sí, son una buena medida, pero no son eternos. Igual que los polquedores solares, uno se pone repelente y hay que reponerlo después de algún plazo de horas porque de alguna manera van a ir perdiendo su efectividad. Ahora, usar también, es difícil plantear en un clima semi-tropical usar cosas de manga larga, digamos, pero es una manera de proteger la piel de la picadura. Exacto. ¿Y cuánto tiempo después aparecen los síntomas? Porque uno como que empieza a asustarse, me pico un mosquito, me voy a empezar a sentir mal, ¿cuánto tiempo después? En general, si el mosquito que pica ha logrado transmitir el virus, van a pasar unos cinco días. Ahora la persona, de los dos días antes de presentar síntomas, ya va a estar en condiciones, va a tener una viremia tal, viremia en la presencia de virus en la sangre, va a tener una viremia elevada, de manera que un mosquito que lo pica a ella, aunque todavía no tenga síntomas, va a poder adquirir el virus y llevarse a la otra persona. En general, el quinto día aparecen los síntomas y también duran unos cinco días, como un cuadro de un residuo fuerte, con una gripe, y se va a aparecer mucho a las otras, ¿no? Alanta que estuvimos hablando, se va a aparecer al COVID-19, se va a aparecer a todo esto, y por lo tanto, una vez más el diagnóstico va a ser epidémico. O sea, la persona tiene estos síntomas y dice, yo vengo volviendo de Brasil y ahí había mosquitos y parece que me picaron. Entonces, ya uno para las antenas y sabe que tiene que pedir el examen específico para confirmar que estamos hasta un caso de rengue. Perfecto. Doctora, hay otro tema que la verdad que no es de mis favoritos, le tengo una fobia bien grande, las arañas de rincón. En esta época se notan y salen bien a la luz y aumentan las picaduras, por lo que tengo entendido. ¿Cómo reaccionar ante una picadura de una araña de rincón? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que la araña de rincón no pica, muerde. Ya, las arañas no pican, muerde. Cuesta aceptarlo, pero la verdad es que muerde. Mire, la araña de rincón tiene un ciclo reproductivo de seis meses. Si uno dos veces al año saca todo de los clósetes, limpia todo, saca cuánto cachureo tiene metido ahí adentro, echa una buena cantidad de productos que son específicamente para las arañas, lo más probable es que nunca va a tener el problema. Basta hacerlo dos veces al año para que esa araña se mantenga en su rincón y no salga a hacer ningún daño. Ahora, si efectivamente sufrimos la picadura de araña y estamos seguros de que fue una mordedura de araña, digamos, es decir, vemos la araña y todo lo demás, hay que ir a un servicio de urgencia porque hay dos posibilidades ahí. Uno es el loxocelismo cutáneo que es una, en que el veneno de la araña entra a la piel y produce una vasculitis y se produce, primero que nada, es bien doloroso, la persona se va a dar cuenta que le duele harto y enseguida va a aparecer una zona redondeada o avalada de un color cada vez más violáceo, cada vez más oscuro hasta poder evolucionar a lo que se llama la placa libidoide que es de color negra y eso normalmente tiene una razón quirúrgica, hay que sacar esa placa, intentar cerrar el tejido y si no da, poner un injerto, o sea, estamos hablando de algo que puede dejar una cicatriz bastante deformante. Si la bordura suele ser más profunda, podemos tener un loxocelismo visceral, aquí se produce hemólisis, es decir, destrucción de un olor rojo, la persona va a tener una orina con hemoglobina de un color teñido con un color rojizo, puede tener una insuficiencia renal y estamos en un cuadro mucho más grave que puede llegar en casos extremos a ocasionar la muerte. De manera que si uno está en el amor de oro de araña, tiene que concurrir un servicio de urgencia para tratar de evitar todos estos males. En general, el tratamiento adecuado va a evitar el loxocelismo visceral, el loxocelismo cutáneo, esta lesión en la piel es poco evitable por las medidas que tenemos en este minuto. ¿Hay un antídoto, doctor? Sí, hay un suero antirácnido que se fabrica, el Ministerio de Salud lo tiene como en un bueno, en la época que lo manejaba yo, esto estaba en el centro laboral del Samo, él es el que manejaba este suero para todo el país y se medía porque tiene fecha de vencimiento y no se usa mucho, entonces estaba en un lugar específico y se medía. Pero produce reacciones alérgicas importantes, se fabrica a partir del suero de caballo, de caballo, ¿bien? Entonces, puede producir alergia importante y para colocarlo hay que seguir algunas normas bastante estrictas, ponerlo con suero pasando y hidratando bien a la persona y con esteroides para evitar la presión alérgica. Y es muy posible que ese suero y esos esteroides sean suficientes para evitar el cuadro sin necesidad de que usemos el suero antirácnico. Pero la gente sabe que existe y siempre lo está solicitando aunque su uso sea un poquitito dudoso. Doctor, y si yo no encontré la araña, no la vi, no la atrapé, no sé, ¿igual es fácil identificar que es una picadura de araña rincón y que se debiera usar el suero? Sí, si es una mordedura de rincón. Perdón. Sí, efectivamente es mejor pecar de más, ¿ya? Pero yo no usaría el suero insisto solo en una persona que no identificó específicamente la araña. Haría todas las otras medidas, ¿ya? La hidratación, los esteroides, los antihistamínicos, todo lo otro lo haría, ¿ya? Pero no usaría el suero porque el riesgo de una reacción anafiláctica ante una mordedura poco probable de una araña, yo creo que no equilibra el costo-beneficio es bastante dudoso ahí. Más sobre el tema de las arañas. Doctor, y otro tema que también en el verano la fragata portuguesa. Muchos niños sufren estas, no sé si son picaduras o no picaduras, de las fragatas portuguesas mientras se bañan en el mar que generan una irritación importante. ¿Cómo hay que actuar? Porque es muy dolorosa en el minuto. Eso no, ni picaduras ni mordeduras, sobre eso son los tentáculos, ya veo, lo decía, que tiene una una viria ventosa que tiene una reacción urticariante que en los organismos más pequeños producen parálisis, que es la manera en que se alimentan estos animales y en el caso de las personas puede producir reacciones eléctricas muy violentas y dolorosas. En gente, por supuesto, una vez más, muy pequeña, puede producir cuadros mucho más graves. Yo creo que cuando hay fragata portuguesa es mejor no meterse al agua. Ahora, por supuesto, si uno ve flotando una medusa y no necesariamente la fragata portuguesa, cualquier medusa, es mejor alejarse de ella. La fragata portuguesa es más urticariante que las otras formas de medusa que tenemos, pero esas otras formas también pueden producir reacciones alérgicas y me consta porque las he tenido, digamos, ya, por intruso, por cabro chico jugando con una medusa, ¿ya? Y estuve rascándome durante una semana. Entonces, por eso le digo que es mejor mantenerse alejado. Ahora, la autoridad marítima identifica las playas cuando hay fragata portuguesa y prohíbe el ingreso a ellas y yo creo que lo que hay que hacer ahí es simplemente someterse a la disciplina que está en favor de nuestra salud y evitar los riesgos. Perfecto, Héctor. También ha pasado mucho y en esta época son frecuentes todas las heridas. El tétano estuvimos en un operativo en los incendios. Entonces, ¿qué hacer si yo tengo un corte o una lesión importante ayudando en este momento, por ejemplo, los damnificados? ¿Cómo tengo que tratarla? Bueno, la herida en general, sobre todo si alcanza cierto grado de profundidad, hay que hacerla bien. Diría que lo primero que hay que hacer es no quedarse con una herida. Una herida ocasionada en un lugar en el cual hay gran cantidad de polvo, escombros, cosas por el estilo, siempre tenemos el peligro del tétano latente. Por lo tanto, hay que ir a un servicio de urgencia, esa herida tiene que ser lavada por arrastre, bien aseada y evidentemente si una herida abierta o que está sangrando tiene que tener un tratamiento quirúrgico de ponerle unos puntos, hacer hemostasia, en fin, tratamiento adecuado. Ahora, en cuanto al tétanos, hay que mirar bien si la persona está inmunizada en un plazo adecuado contra el tétano y si no lo está, evidentemente hay que poner la vacuna antidetánica, que es bastante eficiente y que nos evita el problema. La prevalencia del tétano no es tan alta, pero la ocurrencia de un tétano es bastante severa, de manera que siempre vale la pena pecar de más y tener cuidado. En general, la gente le tiene miedo a los metales, pero no son los metales los que produce el problema. Entonces, el puerto con el cuchillo de la cocina, por ejemplo, no le va a pasar nunca nada con tétano. Es un cuchillo que se helada prolijamente y que no está en contacto con tierra, con polvo. El tétano es una... es un clostridium, es un organismo que produce esporas y que vive en el intestino de los equinos. De manera que, si uno se clava un clavo que viene saliendo de una ferretería o se corta con un cuchillo de cocina, por muy metálico que eso sea, no corre el riesgo. En cambio, el corte con una lata o incluso con un palo no tiene por qué ser un metal. Puede ser un pedazo de alambre, puede ser un trozo de madera que se clavó. En fin, cualquier iría profunda que esté en una zona en que hay polvo, escombro y no hay un aseo suficiente, ahí sí que hay que tener cuidado, aunque no sea metálico. Eso, bueno, los servicios de urgencia lo sabemos, de repente nos cuesta un poquito tranquilizar a la gente que viene porque se cortó con el cuchillo y exige que le pongan la dura titánica y no tiene ninguna indicación. En cambio, no consulta cuando se clavaron una astilla profunda o un pedazo de palo, que eso sí que puede producir mucho mayor... No, la verdad es que tampoco tenía idea, doctor, siempre uno lo asocia como a una lata o a un clavo, efectivamente, y no a la madera o a cualquier cosa que está en la tierra. Creo que eso es súper importante hacer la distinción. Ahora, doctor, referente a otras picaduras o alergias o reacciones alérgicas severas, ¿cuánto es importante acudir o no acudir a una urgencia? Solo diría que siempre, ¿ya? Cualquier persona que tenga una picadura que le produce una reacción alérgica importante puede ser un zancurro, puede ser una abeja, avispa, en fin. Yo creo que se viene a acudir a un servicio de urgencia para mitigar un poco la respuesta a esto. Hay que tomar en cuenta que una picadura de abeja a una persona alérgica, por ejemplo, especialmente si un niño pequeño puede terminar en la muerte de la persona, ¿ya? Hay reacciones que de repente son bastante exageradas. Yo diría que si una persona sufre una picadura y a raíz de esa picadura hay un enrojecimiento y gran prurito y mucha molestia, nada cueste no seguir su urgencia y someterse al tratamiento que le va a indicar que normalmente son antihistamínicos, no es una cosa del otro mundo, que es una cosa ambulatoria, no van a dejar hospitalizados por eso, pero va a mitigar importantemente los efectos molestos de una picadura de ese tipo. Doctor, y por último, hemos visto un aumento en los casos de COVID-19, ¿cómo ve usted la situación en estos momentos? Sí, le perdimos un poquito el respeto, yo diría, ya, ah, COVID, parece que tengo COVID, ya, la verdad es que efectivamente hay un aumento, dijimos en su minuto que el COVID había llegado para quedarse, ¿no? que yo creo que de ser una pandemia va a convertirse en una pandemia prevalente, ya que va a estar presente en nosotros y que va a tener aumentos periódicos, afortunadamente con bastante menos virulencia que la que tuvo en el primer momento. Tenemos una población bastante importante de gente vacunada que se protege adecuadamente de los cuadros graves. Ahora, la responsabilidad también es personal, ¿no es cierto? Cuando una persona se sienta resfriada o algún tipo de molestia, lo lógico es que, como hacen en otros países un poquito más civilizados que el nuestro, use mascarilla, proteja a la gente que lo rodea. Nosotros en el servicio de urgencias tenemos como norma y como exigencia que cuando alguien consulta por un cuadro respiratorio tenemos que usar mascarilla protectora, ¿no? Porque no sabemos hasta no hacer el renuncio final frente a qué nos estamos enfrentando. De manera que sigue siendo actual, digamos, y perfectamente vigente todas las precauciones que hay que tomar para los cuadros respiratorios que producen fiebre alta, malestar general, decaimiento, dolor de cabeza, en fin. El COVID está ahí, va a seguir estando, nos protege adecuadamente la vacuna, pero eso no significa que le perdamos el respeto. Perfecto, doctor. Muy claro. Una pregunta que nos llega es si es que frente a las olas de calor y la exposición al sol ¿es posible que haya alguna reacción alérgica? No, hay gente que dice que le tiene alergia al sol, lo que pasa es que se quema, digamos. No, no hay reacciones alérgicas a la luz solar. el sol aporta rayos infrarrojos que dan calor pero también radiación ultravioleta, esa es la que produce la quemadura y por eso los volcadores solares son filtros de luz ultravioleta y lo que uno tiene que usar es protectores solares que tengan un factor 30 hacia arriba. no produce alergia pero la radiación solar como cualquier radiación es acumulativa ¿ya? De manera que lo que uno va adquiriendo a lo largo de los años desde la infancia hacia adelante culmina alrededor de los 50 o 60 años con una cantidad de radiación tal que ya está condicionado de producir un cáncer de piel. Ese es el real problema de la radiación solar. Además por supuesto de la insolación la excitación y todo lo demás lo que a los nosotros los médicos oncólogos entre otras cosas médicas también ya nos nos preocupa en la radiación solar que favorece la producción de carcinomas cutáneos el cáncer vasocelular el espino celular y particularmente y muy peligroso el melanoma y eso se consigue a lo largo del tiempo ¿ya? Uno va acumulando radiación año tras año dosis tras dosis y finalmente termina por producirse entonces el quiebre las cadenas de ARN digamos y se empieza a producir el tumor perfecto tenemos una pregunta de Carmen que dice ¿en qué afecta el calor a las personas hipertensas? ¿les sube la presión? bueno la ola de calor perdón el golpe de calor produce hipertensión ahora si la persona parte de una cifra tensional mucho más elevada por supuesto que va a tener más hipertensión digamos pero incluso una persona normotensa va a tener cifras de presión elevada en el momento de sufrir el golpe de calor yo diría que los hipertensos como cualquier persona con patologías prevalentes tienen que tener más cuidado de protegerse de los golpes de calor y de la radiación solar excesiva perfecto doctor bueno los invitamos a hacer su pregunta la verdad es que hoy día el live ha sido conversar sobre las urgencias más frecuentes de verano con el doctor Leonardo Rector y el jefe de urgencias de la clínica INDISA la verdad doctor es que le agradecemos mucho que se haya conectado con nosotros sabemos que la gente tiene muchas dudas y cuando tiene una emergencia muchas veces no sabe cómo reaccionar ni dónde acudir cuéntenos dónde están las urgencias de la clínica tenemos dos urgencias una urgencia la clínica tiene dos sedes una aquí en la comuna de Providencia y otra en la comuna de Maipú en los dos hay servicios de urgencia y los dos tienen el respaldo de la clínica es decir nosotros actuamos como puerta de entrada asumimos la primera consulta de urgencia evaluamos al paciente miramos que el cuadro que tiene sea susceptible de ser manejado de forma ambulatoria y hacemos los tratamientos y las derivaciones que corresponden o sabemos o nos damos cuenta que nos estamos afectando un cuadro bastante más grave que requiere una hospitalización y un tratamiento hospitalizado para lograr esa diferencia contamos en ambas clínicas con el apoyo de laboratorio de imágenes especialistas de llamados y la experiencia de los más viejos que estamos ahí doctor usted una tremenda trayectoria tanto en el servicio público como en nuestra clínica así que aquí estamos dispuestos y disponibles para recibir a todos quienes tengan las dudas encantado de poder ayudar en lo que en lo que pudiera ser necesario y que la gente sepa de qué tenerse cuando tiene una situación como la que hemos conversado hoy día muchas gracias doctor y gracias a todos por conectarse hoy día con nosotros cualquier duda déjenla abajo en nuestro instagram este like queda publicado y nosotros se lo vamos a hacer llegar al doctor aquí carmen dice amo al doctor gracias es top así que se va doctor con un saludo de lo más cariñoso que hay gracias gracias carmen y bueno cualquier cosa estamos en contacto mucho gusto gracias igual un abrazo grande